Atlántico Unile Aquí es un gran lote que tiene la gobernación del departamento del Atlántico y hay que buscar cuándo va a ser ocupado de tal manera que cumpla con todas las expectativas que hay en la gente del departamento. Por lo pronto está hecha esta escuela y está la Casa de la Mujer. La Casa de la Mujer es donde vamos a atender a las mujeres que han sido violentadas y que necesitan una etapa de recuperación emocional. Ya estamos próximos a recibir la primera Casa Refugio del departamento. Muy importante esta noticia porque significa una protección para las mujeres en situaciones de riesgo cuando están amenazadas de las violencias, sobre todo de violencia intrafamiliar. Expansión, modernización y expansión total. Una inversión que va a estar por encima de los 3.000 millones de pesos para dejar a Puerto Colombia con un hospital de primer nivel totalmente dotado con una sala, incluso sala de cirugía y zonas de atención inmediata a la gente en el primer nivel. Puerto Colombia tiene una inversión de 1.200 millones para este servicio de urgencias. Actualmente llevamos un avance en la parte de la infraestructura. Estamos en un 70%. Atlántico Unire.